He tenido una conversación con profesionales, jóvenes y no jóvenes, planteando exactamente eso, cómo vamos a construir un país que salga de las quejas y de las demandas insatisfechas porque hay un gran disgusto ante la realidad que la vida no le cambia a los panameños y que el dinero no les alcanza. Entonces, ¿cómo haremos eso? Bueno, y eso es parte de lo que he venido haciendo, conversando con la sociedad, sumando espacios, creando el movimiento Panamá Posible, que es un movimiento donde todos los que tenemos que aportar al país podemos sumarnos para crear espacios comunes que hoy no existen.